La Secretaria General de la Gobernación, Sonia Arango Medina, presentó balance de gestión ante los honorables diputados del departamento. Dando rendición de cuánto talento humano tenemos acá en la Gobernación, cuáles capacitaciones le estamos dando, bienestar social, todas las campañas de bienestar social que le hacemos a los funcionarios, las grandes olimpiadas que acabamos de hacer, las novenas olimpiadas que pasó, donde disfrutaron esa recreación deportiva y todo, para despejar su mente de lo del trabajo y todo. Igualmente, informamos todo lo que llevamos ya ejecutado de funcionamiento del 100% que tenemos presupuestado, ya llevamos a 30 de septiembre un 70% del presupuesto. Igualmente, de todas las reparaciones y mantenimientos que se le están haciendo a las instalaciones, lo que se está programando para la seguridad de las instalaciones de la Cúpula Chata y del edificio del Banco de la República de todos nuestros funcionarios. Igualmente, hablamos del fondo de pensiones, de los pasaportes expedidos en este año, que vamos 8.900 pasaportes más o menos, alrededor de las cuatro jornadas que se hicieron en Tres en Ocaña y una en Pamplona, y hablamos de todo lo del fondo de pensiones. Dentro de su informe, se resalta cómo este despacho ha venido colaborando con actividades que adelanta la Comisión de Personal y la Oficina de Función Pública en relación con la implementación de políticas de bienestar social para los funcionarios departamentales y sus dependencias.